Este experimento está basado en la ley de Pascal, y este es un ascensor. 2. La presión ejercida en un fluido incompresible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. Subir, bajar, rápido, lento, digan rápido. Lento, lento, y termino.